En el Ministerio Público, el día de hoy hemos emitido la correspondiente resolución, que es la resolución de importación formal en contra del señor Juan Santos Cruz. El debito por el cual estamos imputando es el tema de enriquecimiento iris. Estamos solicitando el día de hoy que el juez pueda señalar día y hora para una audiencia de medidas cautelares y en las medidas cautelares el fiscal va a solicitar la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal. ¿Qué elementos contamos dentro de esta imputación? Los elementos que contamos dentro de esta imputación existen unas transferencias bancarias de parte de Juan Cruz en favor de Johnny Santos por el monto de 297.835 bolivianos, Juan Santos de la misma manera realiza una transacción financiera en favor de Rosa Viviana, basista por el monto de 98.575.